Este miércoles se dio el inicio en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso al II Congreso Nacional de Descentralización 2023, evento que se extenderá hasta este jueves 10 de agosto y que tiene por objetivo generar un espacio de debate en torno al proceso de desarrollo regional, promoviendo políticas para los distintos territorios del país con diversas visiones y experiencias. Durante esta primera jornada la instancia contó principalmente con la presencia de autoridades del Gobierno Central y de la región de Valparaíso. El debate genera mucha expectativa, harta discusión y por tanto esperamos recoger muchos elementos para nutrir este gran proceso que Chile inició hace algunos años. Lo que queremos destacar es que hoy lo que corresponde, lo responsable, es fortalecer este proceso de descentralización, dotar a los gobiernos regionales de las herramientas necesarias para poder desarrollar de una manera más eficiente, de manera transparente, de manera eficaz su labor. En el evento se realizaron durante todo el día diferentes charlas y diálogos con los asistentes, además de paneles de discusiones en las que participaron representantes regionales de diferentes puntos del país, organizaciones locales e internacionales. Este es un proceso que se instaló, que ha ido avanzando y que ha tenido no pocas dificultades, pero creemos que tenemos que generar estos espacios de diálogo, estos espacios de encuentro, para que en conjunto la sociedad chilena establezca normas más altas de transparencia, más altas de prioridad y permita que esta buena noticia para la gente que vive en los territorios siga avanzando. No podemos menoscabar la descentralización sobre casos puntuales. Las universidades somos instituciones que en este país tienen credibilidad y prestigio. Hemos participado en los procesos más relevantes que este país ha tenido en los últimos años y por lo tanto, en este proceso que comenzó hace unos años con la elección de los pobladores regionales favoreciendo la descentralización del país, creemos que como universidad podemos contribuir muchísimo a ese proceso de descentralización. El Congreso cuenta también con variados stands informativos y de contenido respecto a investigaciones ligadas al desarrollo de los territorios y vínculos asociativos con otros países. Pero este jueves, junto con el resto de debates y conversatorios, se tiene contemplado que asistan otras autoridades del Gobierno, dentro de los que se encuentran los ministros de Vivienda, Medio Ambiente y Agricultura.